Muy, muy, muy buenos días a todos, familia de las internacionales. Yo soy Greti, espero que les guste este video. Estas son las noticias de último momento, las rapiditas, así que si se quieren entrar de todo en cinco minutos, quédense conmigo porque este es su video. Iniciamos con una noticia nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer mandó un mensaje en el natalicio de los 125 años que serían, que cumpliría el político tabasqueño Carlos Pellicer, el maestro político del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente dijo que él está llevando todas las bases que su maestro le enseñó prácticamente, que pues él dice que a través de esta poesía de la política que hacía este gran hombre, pues le enseñó el no hacerle mal a nadie y pues atender a las personas pobres y a los olvidados. Era un mensaje muy emotivo donde además vemos al presidente fuerte como roble, pues se hace este festejo del natalicio de Carlos Pellicer Cámara y la verdad es que nos sentimos muy contentos de ver al presidente recorriendo y recordando sus primeros fininos en la política y por qué no verlo que poco a poco Japas prácticamente está libre de COVID. Y hablando del COVID, pues en Austria multarán con más de 80 mil pesos, obviamente traducido al euro, que es la moneda que se utiliza en este país, a las personas que no se vacunen a partir del mes de febrero. Miren nada más, Austria se convertirá en el primer país de Europa en pedir obligatoriedad de vacuna anti COVID a todas las personas ciudadanas mayores de 18 años y como les digo, en caso de que estas personas se vayan a negar, pues les va a caer una tremenda multota. Como estaba previsto, vamos a hacer que la vacunación sea obligatoria a principios de febrero, fue lo que indicó en prensa el conservador Carly Hammer, el presidente de este país. ¿Qué les parece? Durante toda esta semana se estuvo dando esta información y en el mes de febrero se empieza. ¿Qué opinan? ¿Creen que esto ya es rayado el autoritarismo o está bien por el bien de todos que los obliguen a estar vacunados? Los leo en los comentarios. En otras noticias, pues miren nada más, el INE quiere hacer su tremendo, tremendo fraude y dice que ya verificaron la autenticidad de 90% de firmas requeridas para la revocación de mandato. Pero la sorpresa es lo siguiente. ¿Qué es lo que dijo Lorenzo Córdoba acerca de estas firmas? Vamos a escucharlo. De las más de 3.200 cajas en las que fueron entregadas al instituto y se encuentran en proceso de verificación. De estas, 5.652.000 pasaron ya un primer filtro que consiste en la revisión física para descartar aquellas que pudieran presentar inconsistencias evidentes. Más de 1.589.000 de las firmas que pasaron el primer filtro ya han sido capturadas en los sistemas del Instituto Nacional Electoral para proceder al cotejo con la lista nominal de electores. En este paso, es posible detectar duplicados y registros de credenciales de personas que por alguna razón causaron baja del padrón electoral, como fallecimientos o personas que se encuentran en detención y por ende con sus derechos políticos suspendidos. Hasta este fin de semana, se ha concluido la verificación de 3 millones de firmas, de las cuales 608.000 son registros con alguna inconsistencia y más de 2.400.000 coinciden efectivamente con la lista nominal de electores. De estas más de 2.4 millones preliminarmente verificadas, representan alrededor del 90% de las 2.758.000 firmas que se requieren para cumplir con el requisito constitucional para que la revocación de mandato sea efectivamente convocada por el Consejo General del INE y que coincide con el 3%, como lo mandata la Constitución, de la lista nominal para que proceda la realización de este ejercicio. A pocos días de que se complete la verificación de dichas firmas, el INE se prepara ya en las demás actividades para la organización de este proceso, que culminará con la jornada de votación a realizarse el próximo 10 de abril. Estamos a la espera, además, de conocer el monto de los recursos con los que contará finalmente el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo este proceso de lo que dependerá la amplitud, es decir, el número de casillas que tendrá el mismo. Con legalidad, certeza, objetividad y transparencia, el INE camina hacia este inédito proceso de participación ciudadana. Y por ello, les pedimos a todos y todos ustedes que se informen, que se involucren y que participen, porque con su INE, con nuestro INE... Eso fue lo que dijo Lorenzo Córdoba, pues más de medio millón de firmas son rechazadas, como lo dice. Sin embargo, ya hay un 90% de las que son aprobadas. Hay que tener un ojito muy, muy pendiente. Y yo digo, ojalá, ojalá lo que están haciendo en este momento lo hubieran hecho en antiguos gobiernos, en las votaciones de Calderón, en las de Enrique Peña Nieto, donde falsificaban al por mayor. Esperemos que esto no lo estén haciendo con malicia, aunque uno siempre dice el INE, la verdad es que siempre está haciendo sus tramposerías y por eso hay que tenerlos muy bien vigilados. Y una última noticia para las personas que decían que el tema de Gabriel Cuadri no era la gran cosa, pues miren nada más lo que sucedió el día de ayer. Activista trans acusa agresión en motel de Tlalpan, la Fiscalía Capitalina inició una investigación bajo los protocolos de violencia de género. La activista y defensora de los derechos de las mujeres trans y de todas las mujeres que ofrecen trabajo sexual, Natalia Lane, denunció que fue agredida por sujetos desconocidos en un motel calzada de Tlalpan. Esto que vemos el día de hoy tristemente es violencia de género, violencia a las mujeres trans, que se ven todos los días y es por eso que no podemos difundir discursos de odio como los de Gabriel Cuadri. Y pues bueno mi gente, esa es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Yo soy Greti de las Internacionales, no olviden darle me gusta a este video para que más gente lo vea, suscribirse en la parte aquí abajito y por qué no dejarme un comentario diciéndome qué noticia les pareció la más interesante. Les mando un beso muy muy grande, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos más tarde con muchísima muchísima más información. Bye bye a todos.